Chayra, 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 Chayra ¡Eso! Y llegaron los carnavales Bailando, gozando Voz y estilo diferente Canta, canta Thalía Cacuni, Cacuni, soltera libre en Cacuni Cacuni, Cacuni, soltera libre en Cacuni Gui, chaipa, suraipa, morado, cheta, cizan Gui, chaipa, suraipa, pa, chaycuna, chía, chaycú Así se baila en Ayacucho Carnavales, carnavales ¡Eso! 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 Cacuni, Cacuni, soltera libre en Cacuni Cacuni, Cacuni, soltera libre en Cacuni Gui, chaipa, suraipa, morado, cheta, cizan Gui, chaipa, suraipa, pa, chaycuna, chía, chaycú Cacuni, Cacuni, soltera libre en Cacuni Cacuni, Cacuni, soltera libre en Cacuni Gui, chaipa, suraipa, morado, cheta, cizan Gui, chaipa, suraipa, pa, chaycuna, chía, chaycú ¡Vamos, vamos, Ricardo Tomayro y esposa! Victoria Pro León Y nos vamos por las rutas de Puccio, querido Ayacucho Amanquinita, color de la luna Apurimeña, color de la vela De ojitos negros, nariz papelada Cara redonda, luna arejita Cara redonda, luna arejita Amanquinita, color de la luna Apurimeña, color de la vela De ojitos negros, nariz papelada Cara redonda, luna arejita Cara redonda, luna arejita ¡Eso! ¡Cómo bailan las chicas de Andahuaylas! Apurimeña, la gente de Abancay ¡Eso! ¡Eso! Celos, 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 toda la vida celoso Celos, celos, toda la vida celoso Toda la vida me dices Donde te he sido, donde estoy Toda la vida me dices Donde te he sido, donde estoy Son, 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 son Como no voy a quererte Son, 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 son Como no voy a amarte Por tu cariño me muero Por tu amorcito me aloco Por tu cariño me muero Por tu amorcito me aloco En la craquia Mauro Diburga Como goza Luchito Ureta ¡Qué bonito baila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Dalí, a Castillo! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Eso! ¡Así! Dices, hablas Que nunca tú me has querido ¡Hablas! Dices Que tú nunca me has amado Y sin embargo, cholito Por mi cariño tú lloras Y sin embargo, cholito Por mi cariño tú sufres Dices, dices Que nunca tú me has querido ¡Hablas! Hablas Que nunca tú me has amado Y sin embargo, cholito Por mi cariño tú lloras Y sin embargo, cholito Por mi cariño tú sufres Sí, soy celoso Y sabes por qué Porque te quiero Porque te quiero Porque te amo ¡Eso! ¡Baila, baila, canta, canta! ¡Baila, baila, 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 canta! Soltera, vida, chay, ay Amaya, tu, cuya, chubu, chuy Buena, vida, chay, ay Amaya, tu, cuya, chubu, chuy Buena, vida, chay, ay